Mi nombre es Jessica Bob, tengo 39 años y estoy en la división 108 libras. Bueno, volviendo al ring, después de un año y medio sin pelear, la última pelea la tuve con Jessica Neri Plata en Panamá, donde perdí el título del mundo, el cual lo tuve 13 años, el cual es récord Guinness por haber sido 13 años la defensa del título, mini mosca de la AMB, así que fue un impacto grande porque obviamente fueron 13 años el haber perdido el título, pero bueno, hoy después de un año y medio, ya con la cabeza más fría, entrenada, vine a hacer mi preparación acá en Los Ángeles y bueno, se dio esta oportunidad de que pueda volver al ring acá en Tijuana y estamos excelentes, me siento muy bien. Desde que llegué a Los Ángeles, empecé a entrenar y dije, bueno, ¿por qué no la volver a la posibilidad de volver a pelear? Y la verdad que me siento mejor que nunca con mis 39 años porque muchas van a hablar del peso o de la edad y la verdad que yo me siento como la primera vez que iba a pelear por el título, o sea, me siento muy bien, feliz que va a ser televisada por SPN, la verdad que estoy muy contenta, van a poder verme en todo el mundo, en toda la gente que sigue SPN y más Argentina, yo me fui hace seis meses, como te decía, un poco más y lo bueno es que me van a poder ver por SPN regresando al ring, así que todo mi país ahí atento, con las ganas y con toda la buena energía que me dan siempre. Le voy a dedicar a Argentina, a toda Argentina, mi triunfo, a todo mi equipo, a mi familia. Ahí Argentina presente, que vamos a ganar.